¡Fea la actitud! ¡Fa 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 la actitud! Luego de que el comando de Sebastián Piñera vio los porcentajes que consiguió en la última elección abrieron el gas en el comando, dejaron la puerta del horno abierto porque iban entrando de a uno a meter la cabeza en el horno y lo dejaron corriendo. Bueno, ¿tos sabías que con esto de qué pasó, el abuelo, José Antonio Kass, dijo desde Auschwitz que no sentía este olor? ¿Qué recuerdas? Me estás hueveando el chiste. Bueno, es muy curioso porque no se ha reportado ningún responsable Hasta este momento no sabemos qué es lo que pasó De dónde viene ese olor a gas Y la única tesis que tenemos y que estamos compartiendo con ustedes es esta El comando de Sebastián Piñera que dejó abierto el gas para matarse Después de conocer el 37,7% que obtuvo su candidato Así que yo no sé si tú tienes otra Yo creo que esto se puede tratar abiertamente de algo paranormal Lo digo completamente sabiendo que es un disparate Pero no encuentro otra explicación Yo creo que acá hay una cosa mea fantasmagórica Stranger Things Claro, una cosa como Stranger Things pero versión cumbia Porque pasó en Maipú Una cosa muy, muy... Ah, bueno, esta es la versión Fundamentalmente una de las comunas en donde... Desde donde se reportaba el mal olor De Maipú a Ponte Alto Era Maipú en toda la... 30 kilómetros de... Te lo tiro para que quede allá Exactamente Una cosa muy, muy curiosa Ya alguien saca cargo, señores, por favor ¡Hagan algo! ¡Hagan algo! Entrando a la tierra política y en otra latitud Bea Sánchez estuvo invitada ayer para levantar el rating ¿Cómo estará ese late al programa de... ¡Qué Barça que nosotros, digamos! Nosotros estamos en la tranquilidad y en el oasis del no rating Les quiero contar a todas las personas que están atosigadas porque tienen que marcar, les piden esos resultados absolutamente estrafalarios para la televisión del día de hoy ¿Qué me gusta tanto? Vengase para acá ¿Cómo mienten? Dicen, no, no, fue súper bien, sacamos 10 puntos de rating, los juicios ¡Chao, compadre! ¡Chao, nos vemos! ¡Chao, nos vemos! ¡Nos vemos! Bueno, fue al late de Diana Boloco... ¡Voy a ser un youtuber! ¡Chao, chao! Esta parte de las cosas que conversó la candidata del Frente Amplio dice En vez de alegar, entra a la política Entiendo que tenemos la idea Queremos escuchar aquí el audio ¿Es posible tener el audio de lo que dijo Bea Sánchez? Porque se le ocurrió una pésima idea Vamos a escuchar ¿Qué responde el chino río Petri Sánchez? Lo primero es que no nos metan a todos en el mismo saco Eso es lo primero No todos los periodistas mienten No todos los políticos son corruptos No todos los tenistas son buenos o malos Y lo segundo es que a mí me pasa todo lo contrario A lo que dice el chino río A mí me encantaría que un tenista pudiera ser presidente de la república Me pasa todo lo contrario Porque creo... Y voy a decir por qué Y voy a decir por qué Porque si yo algo estoy orgullosa hoy día Pese a como esta crítica que hubo De cómo periodistas son candidatos presidenciales Que eso pasó Yo digo, no, al contrario Qué bueno que haya diversidad en las autoridades en Chile Porque no podemos seguir siendo De partida casi puros hombres Que vengan de ocho colegios de Santiago Dos universidades y tres carreras Oh, démosle diversidad Yo estoy orgullosa de haberle dado diversidad a esto En eso estoy Bueno Bajó el rating de este programa Junto cuando estábamos escuchando eso Entonces dijimos No, no, dejémoslo ahí nomás Harta galleta en ese estudio Sí, harta galleta Harta galleta No nos metan a todo el mismo saco ¡Bravo! ¡Qué estatista más grande! Con esa frase No, no, aparte ¡Bravo! ¡Qué tremendo chiste! ¡Qué gran declaración! ¡Qué frontal lo debe a Sánchez! ¿Lo aplaude por cualquier cosa? ¿Qué están haciendo fea la actitud? ¿O es el ley de diálogo? ¡Bravo! ¡Bravo! Igual, ojo, ojo Con esta declaración Me parece un poquito Un poquito de raja A ver Que Sánchez venga a decir esas cosas acá Porque si Sánchez Si no fuese por el Arsenal Estaría ahí probablemente Intentado sacar el cuarto medio Así que que no vengan con cosas Basta de criticar a otros ídolos Sánchez está bien Es tu momento Que yo diría Igual está pasando Igual está pasando Igual está pasando Bueno, bueno, bueno Es Ve a Sánchez No es Alexis Sánchez Ve a Alexis La misma Está en todo el Arsenal El frente amplio Da lo mismo Todo lo mismo Todo lo mismo Qué maravilla Bueno Le mandó el recado Al Chino Ríos Todos ustedes saben A raíz de su entrada Violenta a través de Twitter En política Luego que se agarró Y dijo Quien me están hueveando Que van a elegir un periodista Como presidente Etcétera, etcétera Dice que el Chino Un huevón calmado Es un huevón tranquilo Sí Es una cosa Y creíble Se cambió de candidato Chino Ríos ¿En serio? Es muy curioso Esto que diga Que va a votar por Piñera Yo me acuerdo Que el Chino Ríos Antes cuando Habitaba los bares Y los baños de las discotecas Le gustaba el meo ¿No? Le gustaba más Meaba a todos los tipos Se pasaba de copa Y los meaba tranquilamente O sea Ahí relajado Como un campeón Se cambió el candidato Yo creo que tenés que ser Ahí son ciertos próceres Que pueden ahí Como relajado En la disco Sacar la hueá Y ahí Y me agarráis el racket Se va Bueno Entiendo que hay un baño En particular Que no puede entrar más El Bar Liguria En Provia Donde bueno Dio cuenta De su amor por meo Con un tipo Que estaba al lado de él En el meadero Y lo meó por completo Ya no entra más Marcelo Ríos Grandes clásicos Grandes clásicos De la historia nocturna De nuestra ciudad De Santiago Quien ha habitado la noche Creemos también Por supuesto Es No, no Bueno Aparte del demo Es Camila Vallejo Señoras y señores Quien De alguna manera Como Ya está De frentón En la campaña De Alejandro Guillier Salió A criticar A Sebastián Piñera Justamente Y a prestarle ropa A su candidato Dijo Piñera es un retroceso A todas luces Y Guillé Representa Avances claros A lo que Boric De inmediato Desde su cama Porque el tipo Está Convalesciente En una operación Sí No, está convaleciente En una operación A la clavícula O al hombro No sé qué mierda Le pasó a Gabriel Boric Parece que estaba Empinando una garrafa Y se dislocó el hombro El chaleco imbre No, no es así Es un chiste Gabriel Es un chiste Gabriel Tú lo entiendes Tienes esa capacidad Yo no estoy bueno Bueno, el tema es que Vente acá Vente acá Claramente Sebastián Piñera Hace una vuelta al pasado Pero no tengo tan claro Que Alejandro Guillier Sea el progreso Que tanto pregona Mi ex compañera de calle En las marchas estudiantiles Camila Vallejo Entonces Ya se están enfrentando ya Y Se enfrentan tanto Y sabemos que son amigos Son amigos Toman juntos Yo creo Se juntan a chupar Yo creo que por lo menos Como su grupo Whatsapp Claro Exactamente Harto Puede ser Puede ser Bueno, si yo fuese diputado Así sería Entiendo que Boric con Jackson Arrendaron una casa En el Cerro Alegre De Valparaíso Porque son parlamentarios Se quedan algunas noches allá Yo me imagino Que las parrillas No son por agua mineral Y más de alguna cosita Debe pasar Yo me imagino Me imagino el momento En el que están Les pasan las llaves Las tiene Jackson En la mano Como un patrimonio feliz Tiene su casa En el que dice Como compadre Tenemos una casa De paso soltero Acá en Valparaíso Somos diputados Tenemos poder ¿Cómo vamos a culiar? ¿Cómo vamos a culiar? Por favor ¡No! Pónganme un doctor sin al lado Porque voy a saltar la farmacia Son diputados de la nación Venos Pero también son seres humanos Con necesidades Sí, está bien Pero si bien están cerca Nuestros En términos etarios Somos menos contemporáneos ¿Nuestros? Hay que guardar Muy bien No, quería decir tuyo Y dice nuestro Por incorporarme todo esto Está bien, está bien Yo te meto A la generación milenial Bueno Señoras y señores Lo que hacía Ha sido polémica Por supuesto Aparte de la incorporación De Manuel José O Sandón Al comando De Sebastián Piñera Dijo que iba a dejar Las patas en la calle Y todo eso Por él Las patas con barro Las patas con barro Bueno, fue que le dijo usted Quédate en el barro Quédate en el barro Chancho Epidemia No te declararon Reo por lindo Bueno, resulta inconcebible De todo punto de vista Que hoy día estén juntos Trabajando por la misma causa Muy curioso Grande amigo Sí, grande amigo Grande amigo A la larga Tienen más cosas que los unen Que cosas que los separan Dicen que el otro día Que se dieron un abrazo Un montón de personas Dijeron La Biblia Se cortaron del abrazo de Judas Con Jesús De manera inmediata A vera lo abrazó Pero bueno El gobierno En el día de hoy Salió a A calificar Esta idea Que planteó Sebastián Piñera Que se la entregó Manuel José O Sandón Como condición Para apoyarlo De avanzar En la gratuidad Cosa que Sebastián Piñera Había dicho Una y mil veces No le vamos a quitar Los patines a nadie Las personas que ya Estudian gratis Van a seguir Pero no vamos a avanzar A este respecto Vamos a hacer unas becas Unas cosas Ahí está La voltereta ¿No? Gobierno Acusa De insólito De Piñera Sobre la gratuidad Bueno Buena imagen Salió la vocera Paula Narváez En el día de hoy Por la mañana A tirar una cuña Bastante rimbombante Que queremos escucharlo Mira Esto dijo La secretaria general De hoy Bueno Es insólito En realidad El cambio de discurso Es insólito Porque además ¿A quién le creemos? Al Piñera del lunes Del martes Del miércoles Esta capacidad De cambiar De discurso En función De las circunstancias No parece serio No parece responsable Y tampoco se condice Con el actuar Que han tenido Respecto del tema De educación Ellos están Por reponer el copago Han estado Durante mucho tiempo Ustedes son testigos De aquello Por congelar La gratuidad Entonces no se comprenden Estas volteretas Estos cambios de opinión Habría que preguntarle bien ¿Cuál es la letra chica? ¿Cuál es la letra chica? Claro Dios mío Ha tenido tantos cambios En el programa De Sebastián Piñera Que yo no sé Si lo va a conducir Kramer ¿Quién va a estar a cargo? La verdad que uno No sabe cuál cara Cuál es el rostro Cuál es el real Cuál es el falso Cuál es por si salimos electos Y ahora Chao con tus propuestas Con las que me entregaste No sé qué va a pasar acá Bueno Lo importante que queda Osandor logró Doblarle la mano A Piñera Sí, claro Pero claro Desapareció su brazo En el proceso Desapareció en el brazo Completo Exactamente Exactamente Bueno Así está la polémica En Palacio Con esta voltereta A todas luces De Sebastián Piñera Uno podría pensar Yo tengo la impresión Que Osandor Fue un poco ingenuo En empezar a trabajar De inmediato con él Solo con tener la palabra De Sebastián Piñera No es que dude De la palabra Del candidato Pero finalmente En este tipo De cosas El fin justifica Los medios Entonces dijo Ya bueno Ya voy a aceptar Tus propuestas Y tenía los dedos cruzados Por atrás Mientras lo abrazaba Cosa que cuando llega La moneda Decir Si ya soy presidente Aquí a la idea De Osandor Pero después Después de todo esto De estos cambios Apareció Tomás González Vio lo que pasó Y le dijo a Piñera Buena voltereta Medalla de oro Exactamente Tal cual Bueno Vamos a ver Si Osandor Entonces en el caso De que no le cumplan Se convierta Tal cual Él planteó En el peor enemigo De Sebastián Piñera Durante su presidencia ¿En qué cartera Podría estar El Toki De Puente Alto Más las cosas ¿En qué cartera Podría estar? A mí me gustan Las carteras Con broche A mí me gustan Con broche Las carteras Porque si no Se te andan cayendo Todas las cosas Yo soy más de No, yo soy más normado Más de mochila Erís más de mochila Exactamente Lago Beber Erís más Lago Beber Más Lago Beber Justamente No, yo soy más Yo soy más Hena Bombay Y me da lo mismo La verdad Y si tengo que prestar Lo presta un cuarto Oye, uy No, no Es un chiste Es un chiste Es un chiste Oye, te pusiste esa camisa Y cambiaste el toque Le quiero mandar un saludo A la gran diseñadora Nacional Wendy Pozo Londres Santa Lucía 234 Si usted quiere lucir Un modelo como este Por favor Wendy Pozo Londres Y gracias a Felipe López Que me va a buscar las camisas Todos los días Yo quiero agradecer a Felipe López Que me planche la camisa Y me regala cigarro Me regala cigarro Cigarro suelto Con Felipe López Saremos compañeros en la cárcel Pero feliz Me pasa Cigarro suelto Qué absurdo Que pongan música tropical Para hacerme un chiste Con esta camisa Esta camisa es vanguardia Qué limitada Qué limitado El chiste musical Le falta Europa Si bailamos cinco Bailamos cinco minutos más Y lo sacan de esta hueá Nos vamos al mega Conchito Ahí Toda la mañana El chiste musical Así luna Todo el mundo Siente la mano activa Esto es la mano azul Y con mucho amor Atención Pato Hernández Estamos bailando Tropilas Estamos fingiendo Que estamos pobres Como está subiendo El rating Luna, luna, luna Soy panelista El mucho gusto Odio la pumbia Pero estoy mintiendo Vamos con la siguiente noticia Hablando de Omega Alguien que estuvo Durante mucho tiempo Por esos pasillos Fue Lindorfo Sebastián Jiménez El veterinario Ustedes lo conocen, ¿no? ¿Qué pasó con Lindorfo? ¿Cómo olvidaron Lindorfo? Acusó discriminación política Al intendente ¿Se acuerdan que partimos El programa del día de hoy? Hablando del intendente Claudio Rebo En serio Nuestra democracia llegó A tal punto Que Lindorfo Está acusando Persecución política Exacto Ya estamos en cualquier cosa, ¿no? Bueno, Lindorfo Ha hecho público Su devoción Por Sebastián Piñera O al menos Su inclinación, ¿no? Por Sebastián Piñera Y había un evento Espérate Que estoy buscando el nombre Acá, por acá está ¿Cómo se llama? Perrunning El perrunning Se iba a hacer una carrera De perros Y él dice ¿No es ilegal eso? Yo conozco un calcódromo Está en Peñarolén Le mando un saludo No, no en serio Se va a agarrar Amarran un peso Un peso como de conejo falso ¿Ya? Lo tiran por un cable Y salen ahí los galgos Los galgos ¡Va, va, va! Persiguiendo Que están llenos de tiña Los chos mierdas Sí, por supuesto Los perros miserables Pero eso es ilegal ¿Cómo llegaste ahí? Ah, no sé Pues yo, o sea No me está Pongamos pesados Pues bueno, sigamos con Lindorfo Seguimos con Lindorfo Entonces Sebastián Jiménez Quien declara discriminación política Porque según él estaba listo En un evento Para ser el conductor De este perranin La idea Qué buen nombre Quiero en este programa Al weón que se le ocurrió ese nombre Por favor que venga para acá A pautearnos con secciones Con chistes Porque es un genio El nombre perranin Claro, es muy bueno Por una sección de este programa Pero con una actividad real No sé si era tan bueno Perranin ¿Te parece que acá Cualquier idea funciona? Es más Bueno, por la idea Que tenemos que aparecer Sí Bueno Lo que quiero decir Es que Lindorfo No es que solamente Expresó esto A través de una declaración En algún medio Que lo fue a entrevistar Lo colgó De su cuenta de Instagram E hizo un videíto Donde le habló directamente Al intendente Claudio Rebo Mira A veces que les gustan las redes O sea, que los famosos Se pasan Les encantan Hola amigos ¿Cómo están? Yo estoy bastante frustrado Y bastante enojado Por una situación Que acaba de pasar Y voy a tratar de ser breve Para comentarles Aquellos que hablan De la tolerancia Aquellos que hablan De la no discriminación Escriben con la mano Y borran con el codo Fui discriminado Me bajaron De la animación De la perranin Que es una actividad Organizada por la Intendencia Metropolitana De Santiago Bajo el programa Cuidado con el perro Por haber dado mi voto A Sebastián Piñera La tolerancia Se practica No solo Se habla Un Lindor Ese ideólogos Del exilio Lindor Se fue exiliado A los Estados Unidos Está en Venezuela Oye Contestó el intendente No pudo quedar Ajeno A esta acusación frontal Que le hacía Sebastián Jiménez Nunca en la intendencia Hemos discriminado A un proveedor Por un evento Por razones políticas Eso es absolutamente falso Y lamento Que producto de una Interpretación errónea Del productor El tipo que estaba a cargo De este evento Se haya producido Una polémica Eso es lo que digo Yo tengo una historia Con Lindor Tengo una historia Con Lindor Tiene una historia Con Lindor Yo no No nos conocemos Música de historia Por favor Esto sucedió Hace unos meses atrás Esquina de Los Leones Con Eliello de Añez A ver Espérate Siéntate Ya imagínate Estamos acá Siéntate Los Leones Mira Señores y señores Ya estamos con Veno Espinosa Absolutamente en vivo Porque en el día de hoy Va a contar Algo que tenía Que estaba en su En su interior Entre cuatro paredes Cerrado con llave Y se había comido la llave No lo quería declarar En el día de hoy Se entrega A fea Latitud De VX Veno ¿Qué pasó con Lindor Gracias Jan Por el espacio Muchas gracias Esto pasó Hace unos meses No es verdad Él fue la víctima Hace unos meses atrás Estaba Esperando micro ¿Quién? Yo Yo Junto a mi esposa Si Lindor Esperando micro Difícil La cosa es que Aparece Lindor En su auto Y lo vemos ahí Y sentimos el impulso El impulso Esos momentos románticos Con la pareja Que realmente sentís Impulso Es locura Si claro Pero eso es cuando Estáis partiendo Ya después los impulsos Se acaban No no Nosotros seguimos con eso Que bueno Y vemos el auto Y empezamos a gritarle Me embrillo Me embrillo ¿Ya? Pero pa callado Pa callado Mi interfón no me escuchó Bueno no me escuchó Miró así como ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ah pero así como en mala Enojado Enojado ¿Qué fue? Ya sigo ahí Sigo ahí esperando Luis Me embrillo Me embrillo No ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Esa es mi historia No es posible Me lo voy a ir Nada más Ahí está señoras y señores La historia sin remate De Beno Espinosa Para cerrar este bloque informativo Tal vez no era tan buena Pero nos faltaban dos minutos de contenido Así que creo que igual No Estuviste bien ahí Eso Señoras y señores Vamos a hacer el corte En este momento Y tenemos una tremenda invitada Recientemente Electa Diputada ¿Quién viene? Amiga de esta casa No la voy a nombrar Porque quiero generar estrategias Esta es una estrategia de rating ¿No? Los dejo a ustedes con la inquietud Y ustedes no pueden conciliar el sueño Pensando quién será ¿Quién será? Andrea Molina no Esa perdió Así que con ella no hablamos Nosotros decimos eso Pero la gente Igual ve esto por YouTube Y ve la promo antes Que suba a Facebook Es que ya saben quién es Pero El típico comentario El comentario millennial De mierda Que caga al conductor Análogo 100% Que sigue ahí Con los tapes Y con la tele antigua Está bien Está bueno Está bueno Ya Nos vemos A una pausa Muy cortita Poco auspiciadores Nos vemos en la vuelta Seguimos haciendo fe a la actitud A través de las pantallas De día X Qué buen programa Estamos haciendo Sí Eso es importante Que lo digan los otros No nosotros Hay que estimularse Lo mismo Qué buen programa Estamos haciendo Una suerte de masturbación Te lo decía Autopalpación Autoflagelo Yo de masturbación Sé mucho Qué buen programa Estamos haciendo Pero ni cagás Pero ni cagás No sabés más que yo ¿Ah? Ni cagás no sabés más que yo Hay hartos años de defensa Porque mira Tú sabías que yo Yo leí Yo leí un estudio Un estudio que decía que Masturbarse dismonía los riesgos De tener cáncer ¿En serio? Así que yo siempre he pajeado Con un pucha en la boca Porque así es para Muy bien El guión de Ernesto Bedoni Está listo para Morandé Bueno Nos habíamos quedado pendientes Me había quedado algo pendiente Para Lindorfo Yo lo conozco mucho A Sebastián Jiménez Así que le quiero mandar Un abrazo Porque lo hayan dejado abajo De este evento El Perrani En Santiago Y bueno Él dijo De todas formas Que iba a volver A trabajar con los animales Que es lo de él Y se fue De una A la sede De la Unión Democrática Independiente A trabajar Con Jacqueline Marricer Que Gustavo Abun Y todos los que salieron Así que Le mando un abrazo Muy buena decisión Enormenista Animales Terrible Yo creo que es tiempo De parar de meterse Con los colegas ¿No? ¡Maricela Santibáñez! Señoras y señores Candidante de esta increíble Pero qué entrada Que día de hoy Muy bien Muy bien Habrá algunos por ahí Que de los que nombraste Que sí ladran Que tienen colmillos Pero basta de ningunar A los políticos Porque hay una nueva Generación Que llega al parlamento Señoras y señores Nobel diputada De nuestro país Maricela Santibáñez Segundo intento Segundo intento Tercera candidatura Tercera candidatura Porque Porque la pasada Había sido muy asiago Todo Había estado ahí Lista 2013 Primera mayoría Y que de fuera Te escogieron Y que de fuera Exactamente Con 39.005 votos Primera mayoría En San Bernardo Calé de Tango Buenipaine Pero ahora con 14 comunas Soy la segunda mayoría Ahora sí le funcionó El sistema electoral Qué fantástico Ahora sí nos gusta Este sistema electoral Maricela No A mí no me gusta igual ¿En serio? Efecto Flor Motuda A ver ¿Por qué no? Bueno Florcita está dentro Del parlamento Con casi 5.000 votos Bueno Yo siento que En las dos oportunidades Si hoy día existiera El binominal Ya Yo claramente Nos habríamos cometido El error los progresistas De haber puesto Un compañero Un poquito más fuerte Claro Pero claramente Habríamos salido igual Pero esta vez Yo creo que Funciona un poco Para los independientes Funciona También favorece Un poco a las mujeres El cuento de la cuota Sí Pero yo la pelié Y este quemado No es del Caribe Esto es pura feria Ah mira Esta carita de cansada Tampoco es Es porque No pero de verdad Que nos esforzamos muchísimo Con una cantidad Así De presupuesto Sin nada Con la mamá en la calle Gracias madre Porque eres la mejor En la feria Que buena Y todo mi equipo San Bernardo Gracias San Bernardo Y a las 14 Como una del Villa Peña Club de la GAN Todas 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 Para el Gustavo Todas Señores y señores Nos sentamos en este minuto Por favor Que queremos empezar a jugar Nosotros a través del juego En una Oye el primer programa Que vengo Este es el primer programa Me han invitado de casi todo ¿En serio? Sí Pero sabes que pasa Y lo voy a decir claramente Y justo viniste al que no pagan No sin ninguno pagan No te preocupes Tampoco puedo recobrar Que se sepa Ah bueno claro Es verdad Y aparte Pero efectivamente Yo dije bueno ¿Y por qué si Julio César me invita ahora Y yo le pedí tanto Que me invitara Cuando estaba en campaña Y por qué si el matinal Tanto que le pedí Que me invitaran dos minutos Cuando uno dio tanto Para los matinales ¿No? Claro Pero usted me invitó Tres veces antes A cracks Claro Independiente que nunca me pago También Yo le pedí vega A mí tampoco me pagaban Por hacerlo Exacto Pero lo hicimos súper bien Y créeme que Bienvenida Marisela Créeme que la tele Es súper importante Pero no es todo Hay propuestas que son más importantes Pero yo te agradezco enorme Vamos a hablar de ellas Marisela Santibáñez En el día de hoy Diputada electa Pero vamos a partir Con el primer juego Del día de hoy Porque yo me imagino Yo me imagino Que tú has mandado Muchos currículums Alguna vez en tu vida ¿No? Tengo currículum Para conseguir trabajo Y todo eso Tengo currículum ¿Y te han hecho alguna entrevista Cuando te ponen el test de Rochard Por ejemplo? Sí, sí Yo esa alguna vez lo hice Tuviste que hacerlo Ver qué es lo que había ahí En esa mancha de tinta Veo hueá Veo hueá Veo hueá Fantástico Muy bien En este minuto Tenemos uno muy particular Porque esta es la primera sección Con nuestra entrevistada Esto es el test de Rochard Maricela Santibáñez Iniciando la participación En nuestro show del día de hoy Esta es la primera lámina Para ti Quiero que me digas ¿Qué ves En la siguiente mancha? A ver Ahí es Al segundo mejor arquero de Chile Después del señor Bravo Sin duda que es el arquero Que tiene que estar en la selección Lo que lamento Si es que No le guste tanto Jugar por la selección Como le gusta por su equipo Pero es el segundo mejor arquero No tengo nada más que decir No tiene nada más que decir Porque yo me acuerdo Que hace un tiempo Si tuviste más cosas que decir Es que lo dije en ese momento Y yo creo que la gente Tiene la oportunidad de cambiar Y fue por una circunstancia específica Yo nunca me he referido a él En base Nunca he dicho nada Respecto de los sucesos Que le ha acontecido Porque son accidentes Y los accidentes Le pueden pasar a cualquiera Asimismo lo vuelvo a repetir Pero lo que yo dije Tenía que ver Con el que no me firmó Una camiseta Para un niño de tres años De la Universidad de Chile Y créeme Lo difícil que es para mí Tomar en la mano Una camiseta de la U Irme a la ciudad A donde ellos entrenan Y pedirle a cada uno De los jugadores Que me la firme Le agradezco al Pepe Le agradezco en ese tiempo A Pepe Roja A Goku por supuesto A Rigarola Que finalmente Nos hicimos súper amigos Con ellos dos Que se demoran nada Ni dejarme una camiseta Pero por eso Fue mi comentario Alguna vez De decir que Johnny era un payaso Porque fue un payaseo Lo que hizo Pasó por el lado mío Se refirió Que no voy a repetirlo Que da lo mismo Pero yo creo Que la gente cambia El hoy día es padre El hoy día Es un profesional Que sigue teniendo El mismo nivel Digamos a nivel En el cuento del arco De los tres Y yo soy una admiradora De los porteros Mi papá fue portero Así que Finalmente Es el segundo mejor arquero Y tiene incluso menos polémicas Que el otro El número uno Que ya me tiene un poquito El papá tuyo También fue portero Fue portero Era un tople Pero igual Sí Igual cuidaba Sí Yo soy portero ahora ¿Eres portero ahora? No puedo jugar por la rodilla ¿En serio? Sí pues Tú juegas ahí al arco Yo soy dos veces Campeona de la Teletón Cinco veces Cinco goles en un partido La pierna fuerte Con Scarlett Cárdenas Vamos Scarlett Señoras y señores Seguimos haciendo el test De Rochar Con Marisela Santibáñez Diputada electa Que el 11 de marzo Se va a tener que poner El traje de dos pies ¿Cómo te vas a vestir? ¿Ya tienes ya como eso? ¿Eso está en la fantasía De una mujer Que va a ser parlamentaria? ¿Vas a ir con niña así? Yo sí Yo no Pero ¿Por qué no? ¿Acoso sexual? No Potencial En el Congreso A los diputados A los compañeros No Yo no cambio mi forma No voy a cambiar Tú lo sabías Yo no voy a cambiar O sea no porque ahora Me voy a poner más Sin duda que hay cosas Protocolares Que uno tiene que cumplir Pero yo nunca he dejado De ser protocolar Yo puedo hablar mucho De fútbol Ser divertida No vas a cambiar Mi forma lúdica Mi forma espontánea Por supuesto Y las piernas son lo mejor Que me va quedando Así que vamos Que se puede Excelente Vamos de inmediato Con la siguiente imagen Hacemos el test de Rochar Con Marisela Santibáñez En fea La actitud Ahí está la segunda A ver Marisela Santibáñez ¿Qué ves ahí? Veo una A una tremenda mamá A una mujer comprometida Y ¿Sabís qué? Veo una comunicadora Con coraje Para decir Lo que piensa políticamente Lo que piensa Respecto a la religión Respecto De todos los temas Que muchos Y perdonen la expresión Se cagan Al hablarlo en televisión Yo conozco animadores Que no tengo idea De qué equipo de fútbol Les gusta Qué religión profesan Qué partido político Por miedo a qué Chile ya perdió el miedo Y sin duda Cuando tú eres comunicador Y si tú quieres ser Una voz importante Por lo menos Tenés que tener una opinión Y acá Bueno Yo respeto también El cuento de la línea editorial Que te puede dejar sin pega Sí, claro Aquel periodista Que no se hace También lo entiendo Pero cuando ya tenés Un nivel Como la Karen Doyen Bailer Que finalmente está Dentro de las top, top, top Yo creo que ahí Hay que respetar el coraje Y es sin duda Quien yo quisiera Como primera dama ¿Te parece que si Sebastián Piñera Es el presidente ¿Le podrían pasar una cuenta A Karen Luego de que Ella de alguna manera Era la amplificadora De todas las cosas Que su marido En algún minuto Le dijo ¿No? Por supuesto A Sebastián Piñera Y lo dijo públicamente ¿Crees que le podría costar Volver a la tele por ejemplo Y más a TVN? TVN, el canal estatal Y el canal que representa A todos los chilenos Pagado Sin duda que tendría Puede tener una repercusión Yo creo Sería muy latero Muy fome Pero yo creo que Todos esos riesgos Oscar los tiene Absolutamente En su cabeza Consciente Lo hizo con conciencia Y con una conciencia Que tiene que ver Con una lucha Que hemos dado Todos los progresistas Que tenía que ver Con el Chile de los libres Que va a continuar Que va a seguir Y eso es lo que la hace Más hembra todavía No me digas que se va A candidatear de nuevo Marco Enrique Que va a seguir Yo tengo dudas Después de tantas campañas Por las que ha acompañado Karen Salvador Allende Se demoró cuatro veces Y es el mejor presidente De la república Se sabe ¿Te parece que es el mejor presidente Salvador Allende? Un admirable Sin duda El presidente del pueblo Después de tantas campañas Que ha acompañado Karen A Marco No existe la posibilidad De que tal vez Más que una comunicadora Tengamos una candidata Ahí Ah mira En algún momento se habló Recuerda que cuando hablaron De las enanatoriales Por el partido progresista Se habló que Karen Podía ser una candidata La Karen tiene una preparación política Importantísima Tiene el programa Del progresismo Aquí en la frente Como lo tenemos varios Y hemos construido esto Karen Independiente que esté En la tele En el periodo Donde está trabajando Digamos cuando no hay campaña La Karen es parte Del progresismo Es parte Ella es una compañera Para mí Y creo que eso Eso la hace Pero perfectamente capaz Y aparte Que conoce la calle Eso es lo más importante Lo que provoca A Karen en la calle Amaya La popularidad Tiene que ver También con la conciencia social Creo que debemos ser Las dos mujeres Que hacemos más beneficio En este país Vamos con la siguiente Imagen Vamos por favor Con la siguiente imagen El del test de Rochard Para Marisela Santibáñez Ahí está Opa Oye cambió hasta la música Yo sé que algo tienen en común Los nódulos En la garganta No yo tengo nódulos Ubícate Iván Guerrero No son nódulos Yo lo que tenía Era reflujo A mí se me quemó Aquí hasta acá Como los profesores Igual que la guaguita Perfecto Por eso tengo esta voz maravillosa Sí no Es que es increíble Que es muy radial Y todo el rollo Pero uno tiene Que en algún momento estuvo así Sí Yo me acuerdo que en algún momento Estuvo así Sí Sí Pues si creas En mí me estaba así Sí No pero este además De tener la voz así O sea tiene pito Es una voz como así Es una voz muy rara Ya ¿Quién dijo quito? El caballero Sí Desperminización Ah buena Eso Este caballero Perdón El señor Guede Guede Perdón Perdón Es que se los doy Ya no hago uno No encuentro tan buen mozo Sí Lo encuentras a mí no Pero así como para seguirlo Devuélvete que te pasaste Y seguirlo De verdad Esto que era así Como encima Pero algo pasó Yo sentí que Este tipo tiene un Tiene un rigor Con el entrenamiento Y yo lo pude ver Y también me lo comentaba Esteban Mucho Esteban Paredes Esteban Paredes Que era impresionante El tipo se preocupa hasta De cómo riegan la cancha Eso Claro que sí De cómo riegan De cuántas veces Se riegan al día Todos Nosotros hicimos Nosotros hicimos No te había planteado Unas cositas Bueno Plantú una ruda Una rudita De eso también estaba pendiente Claro Pero este tipo Cuando nosotros hicimos El Fuerza Chile Para ayudar a la gente El último Fuerza Chile Fue por Bueno uno fue por Valparaíso El último que hicimos Lo hicimos en el Monumental Por el indio Por los incendios Por los incendios Lo facilitaron en el Monumental Y él era el Al que más le temían Por prestar el Monumental Era Aguede Por la cancha ¿Cierto? Por la cancha Pero después de ese rigor Y de todo eso El fútbol es lo que vale El fútbol es lo que vale Y hay una cosa En el Camarín Hay una cosa Que yo no me puedo No puedo entender Cómo se pierde un partido De una manera Y se gana el próximo Cómo ganamos con Católica La Supercopa Y después vamos Y perdemos Una cosa Que no tiene Riega muy bien Pero le cuesta ganar Riega muy bien Pero no hay que Pasarse con el agua ¿Me entendí? Tampoco hay que dejarlo tan seco Entonces no había Una cosa ahí Normalita Bonita Que ha hecho Que Colo Colo Esté muy así Maricera Santibáñi ¿Va a ser la diputada De los colocolinos O va a ser la diputada De todos los chilenos Independiente Yo soy la diputada De todos los chilenos Y de todo el fútbol La gente de la Universidad de Chile En la expresión en la calle Si no, no habría sacado La votación que saqué Te lo digo inmediatamente Creo que de los 33 candidatos Que habían en mi distrito No sé si había alguno Que hablara en la sociedad anónima O si hablaba De estadio seguro O si hablábamos De que no todos los niños Van a llegar a ser Alexis Sánchez o Vidal Porque eso en las poblaciones Y en los lugares Donde yo trabajo Pasa mucho Es una forma de escapar De la pobreza Pero al mismo tiempo Es una forma de Ponerle un riesgo A un niño Y ponerle un dedo encima A un niño Que puede salvar tu familia Y que no va a ser Entonces tienes que amplificar Ampliar también La posibilidad de cosas Que puede hacer un niño En una población Y eso es importante Yo creo que la gente lo sabe Y por eso Todo el fútbol Yo soy una mujer de fútbol Soy colocolina a morir Pero soy de fútbol Excelente Igual me gustan más Los de la UPA Pololea Tenía el teléfono De Esteban Paredes ¿Eres cercana a él? Muy ¿Y lo podríamos llamar? Llámalo ahora Estamos haciendo fea Latitud Estamos en vivo Yo soy súper respetuosa Mi amigo Perfecto Listo Tú que querías Tú allá arriba En el switch Que querías portada al 1 Que querías sacar una nota Con el llamado Esteban Paredes Cagaste Si me tenía a mí A través de mí No, no, no Yo creo que fue por la razón Que me sacaron De más allá del fútbol Ah, sí Ojo Mira, te voy a tirar una A ver, ahí te digo A ver, a ver Cuando yo estaba con Claudio Ahora que soy diputada Sí, claro Honorable de la República de Chile Cuando ganaba Colo-Colo Día lunes Muchos futbolistas No daban notas No hablan Tú sabes de radio mucho Sí, sí, por supuesto A través de mí Salieron muchos al aire Entre ellos Esteban Paredes Que yo le voy a agradecer Siempre Gonzalo Fierro Iván Sabonano Llamaba a mi WhatsApp Y ponía Bueno, si está hablando El Superman Vargas Porque no estoy hablando yo Perfecto Cosa que le molestaba mucho A mis colegas locutores Ah, mira Que no tenían el contacto directo Entonces, a ti director No te voy a premiar No ¡Cagaste! ¡Cagaste, Nicolás! Esteban es muy, muy buen amigo Soy muy amiga de su mujer De sus dos niños A los que amo profundamente Pero yo, de verdad te lo digo Él es súper, súper respetuoso De mí Y de su entorno Listo Y nada más Señoras y señores Seguimos haciendo fea la actitud A través de las pantallas de Vía X Queremos hacerte otro juego, Marisela ¿Qué tipo de juego? Tú dices que vamos a hacer ese al tiro No podemos pasar por las preguntas Hacemos primero el... Perfecto ¿Sabe hace cuánto que no juego? Hace cuánto que no juego Harto Toma la campaña Se pierde la posibilidad de jugar cuando se está en campaña Le preguntamos a Marco si tiraba más Estando en campaña O fuera de campaña Dijo que sí Dijo que como loco Y dijo que tiraba bastante más en campaña Mira tú Pero yo no le creí Pero él es casado Yo soy soltera Él es soltera, claro Yo soy soltera Yo no llego a mi casa Y hay un hombre esperándome al lado de la cama Exacto Pero un llamado telefónico y ya estamos Ah, eso sí Sexo por teléfono es muy importante Me imagino que tienes tu player también Sexo por teléfono es muy importante Tiene que cuidarse una parlamentaria De hablar así tan desparpajadamente Como eres tú en tu vida natural Vas a tener que ponerte como un filtrito Cada vez que des una opinión Como en televisión o en radio Yo estoy segura Yo estoy segura que mi permanencia en la televisión Ha tenido que ver Con que yo soy bien de confrontacional Sin pelo en la lengua Pero nunca me han sacado Por ser irrespetuosa Ni por pasarme el límite Ajá Como a varios compañeros míos Y creo que eso es lo que Yo lo pondría como una de mis habilidades blandas Saber cuáles son los límites Pero no por eso ponernos graves Si Marco dice que tiró mucho en campaña Es para algo que podemos hablar lo que queramos ¿Tú le crees? Yo no, yo no ¿Tú le crees? Yo sí, le creo todo lo que dice a Marco Enriqueo Bueno, parece que los chileros no le creyeron Ya vamos a hablar de eso En unos minutos más, por supuesto Pero como le bajó a Piñera Ah, sí, ¿te parece? Sí, claro Ahí hay un responsable Se le salió una tapa ahí No, eso salió así Pero era así Ah, era así Quería hacer eso Bueno, perfecto Salió así porque Nada Esta es una sección que nos gusta mucho a nosotros habitualmente en las entrevistas Es un clásico Es un clásico ya este programa Un clásico de este programa que lleva dos semanas al aire Exactamente Es un clásico, sí Exactamente ¿Y por qué no te conocía a ti? ¿Por qué no nos conocíamos o no nos conocíamos? ¿Por qué no nos conocíamos? Porque yo soy muy nuevo en esto Se enfermó alguien, llegué yo y acá me quedé como... Me gusta, me gusta, me gusta ¿Sí? ¿Te gusta? Me gusta Es un youtuber muy destacado No, se nota que es un pitiburin muy flaquito Te invitaría a comer calzuela a mi casa, sin duda ¿Te lo hice a dudar? Papá, que la luz es... Bueno, ya Bueno Eh, Iván, corte Marisela, hablemos de progresión Te vas a poner nervioso, te lo digo al tío No, no Mira Hablemos un poco sobre legalizar ciertas cosas que están dentro de... O despenalizar Despenalizar, legalizar, regalar las plazas Como... Estuvimos convenientes Está dentro de mi agenda personal Cuando hablamos de despenalizar Estamos considerando a la gente que hace entregas en Metro Pedro al día Mi amigo Juan que cada una vez al mes le manda un mensaje WhatsApp ¿Su actividad va a poder ser legal en cierto momento? Yo creo que si tú pensaras en ejemplos como Portugal Donde están legalizadas todas las drogas Y ha bajado el consumo en todos los niños Portugal, Colombia, perfecto No, 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 Portugal, el país Ah, sí, lo he escuchado Si te quieres reír, tienes que ser más divertido conmigo Lo he escuchado, lo he escuchado Si quieres hacerme reír, él se va a reír de todo Está difícil, está difícil Sí, conmigo no es fácil Cas fue difícil, Marisela es más compleja ahora mí Pero despenalizar es una labor que tenemos que entender Que el problema en Chile es la pasta base Ah, sí, sin duda Que los narcos ya entraron Sin duda, sin duda Ah, tenemos que empezar a analizar Tenemos que empezar a analizar Cómo es el cuento Ya lo echaron al hombre Ya salió de la municipalidad Pero efectivamente la despenalización tiene que ver ¿Quién va a ganar esa lucha? Van a ser las mamás curtidas Porque si la cannabis hoy día le está ganando A las farmacéuticas En niños con epilepsia Yo voy a pelearme pero todo lo que pueda Y con garra, sangre, sabor y la vida Bravo Ahí te dejó el mismo boleto Bueno, bueno, gracias Te perdiste la posibilidad Me parece la diputada Te había tirado los perros De alguna manera Hasta me ha servido Que yo soy Yo seré muy de izquierda Pero quiero en el matrimonio Así que no puedo Ah, está encasado Sí, sí Se ha sentado por allá Entonces Te carga a los hombres casados Marisela Santibáñez Este es un juego muy particular Porque habitualmente en las entrevistas Se trata de que el entrevistador Hace una pregunta Y el entrevistado responde Acá lo hemos invertido Nosotros te damos la respuesta Y tú construyes la pregunta Es muy interesante Por ejemplo Hago un ejemplo Por ejemplo Si yo digo que la respuesta Es Caca ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué tiene el Pastor Soto en la cabeza? Por ejemplo También podría ser aire esa respuesta Pero Claro Pero si yo digo caca Por ejemplo Una pregunta posible puede ser ¿Qué se hizo Marco Enríquez en los pantalones Cuando conoció su porcentaje En la última elección? Caca No No Esa no No se rió No se rió No se rió No, no, no Esa no va Yo vi que algo se quebró acá Algo se quebró acá Se quebró acá Cambio, 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 cambio Diputada Cambio, 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 cambio Ya Vamos, vamos Vamos, diputada Era para poner el ejemplo solamente No es que yo lo piense No es que yo lo piense Diputada Vamos con la primera respuesta Usted construye la pregunta Siento que algo se quebró Pero lo voy a subsanar Estoy seguro A lo largo de esto Voy a ir a tu closet A buscar algo No, no, no No vaya No vaya ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡No, no! Vamos Diputada Marisela Santibáñez Si esta es la respuesta ¿Cuál es la pregunta? Ya pinto Atento La respuesta es Una vez al mes Con suerte ¿Cuál es la pregunta Para esa respuesta? Puede sacar de cualquier lugar ¿Cuántas veces Tiene sexo Una de las parlamentarias Que nombré hasta el principio? Con la cara de amargura Con los errores cometidos Señores, sí, señores Excelente, excelente Un saludo Con la primera que nombraste Un saludo a la senadora Bueno Bien, bien Lo sea para procrear Era una para Marc Una para él Sí, está muy bien Está muy bien Está muy bien Está muy bien Marisela Diputada Santibáñez Si la respuesta es Vale ¿Cuál es la pregunta? Las AFPs Son determinadas como qué Vale Perfecto Perfecto Muy bien Ahí está Parte del programa Del PRO Por cierto Un programa que el día de hoy Ya lo está asumiendo Hasta Sebastián Piñera Dice que va a avanzar en gratuidad En cualquier minuto Artes lo acusa de plagio Por copiarle el programa de gobierno Sebastián Piñera ¿Te parece que es una voltereta La de Sebastián Piñera En el día de hoy? Yo creo que Absolutamente Creo que la opción que le queda Por el bajísimo porcentaje Que sacó Digamos Dentro de lo que ellos Es altísimo Por supuesto La primera mayoría En esta primera votación Pero sin duda Bajo 10 puntos De lo que ellos pensaban Y eso tiene que ver Con una falta de contenido Y te tenéis que agarrar De cualquier cosa Si el señor Guille Agarra todo Lo que tiene que agarrar Y conquista Todo lo que tiene que conquistar Piñera está en problema ¿Vas a votar contenta Por Alejandro Guillero En la segunda vuelta A mi mamá A las antibañas? No era la Yo decía la respuesta Y tú la preguntas No, pero se me ocurrió Entre medio Pero podemos hacer la respuesta Nosotros estamos En la casa de la unidad Yo soy de izquierda Soy de centro izquierda Estamos en la casa de la unidad Lo dijimos una y otra vez En la medida que Guille se acerque Y llame a nuestro líder A Marco Enrique Ominami Y nos pida su mano Por supuesto que vamos a estar ahí Por supuesto que tenemos Que dar esta lucha Nosotros no queremos más FP Queremos pensiones dignas Queremos todo ese programa Progresista Que es el más contundente Y por eso lo que tú dijiste Es importante Más allá de la votación De Marco Enrique Ominami Yo voy a seguir defendiendo También a Marco Pero por sobre todo Nuestro programa Nuestro programa es muy importante Bueno Espinoza Hacemos una más De si esta es la respuesta ¿Cuál es la pregunta? Para Marisela Santibáñez Diputada electa Este lo hago yo Porque la respuesta acá Está que verá Marisela Se volvió a consolidar Sí Marisela Si la respuesta es El avión de Marco ¿Cuál es la pregunta? ¿De cambio el tiro puesto? Las prostitutas de Allende Las cuentas de Piñera Argentina y Piñera Y mucho más El territorio que se perdió En Perú con Piñera ¿Y qué más querés que te deje? No, del avión de Marco en verdad No, no, no ¿Cuál es la pregunta? Si la respuesta es El avión de Marco ¿Cuál es la pregunta? Que tú construirías ¿Cuál es la pregunta? Que tú construirías ¿Fue un error? ¿Fue un error? Sí, fue un error O sea ¿Qué fue un error de la campaña? ¿Qué fue un error de la campaña? Exacto ¿Qué fue un error de la campaña anterior? El avión ¿Conociste el avión? Por supuesto que sí ¿Era cómodo? Pero sí A ver ¿Quién dijo que el avión no existió? ¿Quién dijo que el avión no existió? No, no El cuento es otro El cuento es otro Es cómo se determinó El gasto publicitario Que se yo Y eso ya pasó Entiéndeme ¿Cómo voy a competir Con el dueño de la TAM? ¿Cómo recorres Chile? En avión, en submarino En lo que sea No íbamos a recorrer igual El problema fue otro ¿Tú tienes la impresión Que le costó caro Muy caro ¿A Marco eso? Muy caro Pero tiene que ver con ustedes también ¿Con ustedes? Ustedes digo los periodistas Yo soy nuevo Yo soy nuevo No, no, digo los periodistas Y que tiene que ver con una línea editorial Porque nosotros sabemos A quién pertenecen los medios Como el choque mediático Y esta Fueron doce portadas de la segunda Doce Entonces ¿Existe el mismo equilibrio Cuando hay otros escándalos políticos? Como la TAM O como todo lo que ha pasado Con el cuento de las cuentas Y qué sé yo Y mucho más No, no pasa Y efectivamente Era porque El candidato más potente de la izquierda Más allá de la votación Saquemos la votación Era Marco En el momento anterior ¿A quién había que apuntarle? Si la derecha es muy inteligente ¿A quién había que apuntarle? A Marco ¿A quién había que bajar? A Marco ¿Y desde dónde? Desde la moral Desde los principios Desde mucho más Vamos a seguir hablando de esto Porque tenemos otro juego Que también nos genera conversación Se llama Antecedentes penales No tiene que ver con nada Ni que vamos a revelar absolutamente nada De tu vida personal Sino que tiene que ver Con algo que te apasiona Revélenlo todo Revélenlo todo Con algo que te apasiona ¿Te tengo que parar? Que es el fútbol Ya, basta Que es el fútbol Vamos a sacar todo esto Y vamos a meter un arco A este lugar Y la cosa es bien sencilla Si tú logras Hacerle goles A Beno Espinosa Que va a estar En el pórtico Pero con un globo No, no, con un globo no No, no, no Vamos a jugar con pelota Yo no juego con un globo Con esta Si logras hacerle un gol Vamos a poner el arco por acá Ahí está Ahí va a estar Beno Espinosa Tú vas a estar aquí En diagonal Claro, frente al arco Si consigues Hacerle un gol A Beno Espinosa No contestas Una 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 pregunta Compleja ¿Cuál quieres? ¿Pelota chica O pelota grande? ¿Quieres la pelota grande? Que la chica es más fácil de meterla ¿Quieres la chica? Muy bien ¿Quieres la chica? Marisela Santibáñez Aunque sea del color Que no me gusta Perfecto Voy a correr esta Ya Ahí está Beno Espinosa Sobre la línea Ojo Acá corren las mismas reglas Que en el fútbol Primero voy a leer La pregunta Si es que haces el gol Si es que haces el gol No la contestas Pero si es que Beno Ataja Tienes que contestar Ya La pregunta es Perfecto La voy a hacer a continuación Esto es Antecedentes penales Con la diputada electa Marisela Santibáñez Atención Marisela Santibáñez Voy a sumarme A todo Proyecto de ley real Que sea Pero que sea Viable Ya No que sea inviable Para bajar el sueldo parlamentario Me parece que una vergüenza Respecto del sueldo mínimo Y sin duda Que va a ser un porcentaje importante El que yo voy a donar De mi sueldo Sin duda Lo vas a donar A alguna entidad en particular La vas a devolver Al Estado Todo lo que tenga que ver Con la legalidad Todo lo que tenga que ver Con la transparencia Y la legalidad Y también yo pertenezco A un partido político Al cual tengo que Sin duda Yo soy militante progresista Y todas mis decisiones Van a tener que ver Con ellos también Pero sí Absolutamente Fantástico Muy bien Se comprometió acá En Fea El Liviano El Liviano Estoy con Taco Vamos, vamos Golazo Golazo No tiene que empezar Pero yo tenía que leer La pregunta Así que Lo hiciste mal Lo hiciste mal Ven a ver ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Condor Roja Respeta Condor Roja No, no Maracanazo ¿Qué te pasó? Cuéntelo ¿Qué te pasó? Un hombre de color Me apuñaló Mientras usted estaba Ganando otra cosa No, no No te puedo creer ¿Pero qué pasó? Bueno Ayúdenme Ayúdenme ¿Pero qué pasó? Pónganme de senador No sé, weón Ayúdenme Ayúdenme ¿Pero qué es lo que te dijo? No sé Me ha cuidado para la otra Mi chico Eso me dijo, weón ¿En serio? ¿Pero cómo no lo vimos? Si estábamos acá Es que la cámara Me estaba mirando Me cortaron la gana, weón Señoras y señores Pero puede seguir jugando Si puede seguir Pásenle algo Pásenle algo Pásenle algo Voy a leer la pregunta Ah, pasó ¿Pero lee la pregunta? No, es que Como metiste el gol No hay pregunta Ya, pues ahora lea la pregunta Ahora voy a leer la pregunta Ven, ataja, weón Por favor Voy a intentarlo, weón Voy a intentarlo Soy profesional, weón Marisela Santibáñez Candidata electa Es un error imperdonable De Marco Enríquez ¿O fue un error más bien Imperdonable de Marco Enríquez Pedirle plata A SQM? Vamos, ven, ataja Por favor Aunque estés con el síndrome de Rossi Está muerto Mira Lo intenté Tenís que ponerte al centro del arco Fútbol 1 Me estoy desangrando, weón En la mitad del arco No puede entregar el palo completo ¿Vos pensás? Una más ¿Vos pensás que me mataste que moría esta weá? Pero zafó Pero zafó, zafó Vamos 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 Esta es la pregunta Ven, por favor, ataja esto Ya, puedo, puedo Marisela Santibáñez ¿Qué te alegró más? ¿Que se fuera para la casa Gustavo Azbún? ¿O que se fuera Andrés Saldívar? Vamos, ven ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, concha, tu madre! ¡Bien! ¡Buena, buena, buena, buena! Porque la pelota la hace La pelota no se mancha Un bolazo que te hice No te lo saca nadie Sí, ya Sí No estamos en las condiciones Señora Azbún Señora Azbún Sin duda, me alegra mucho más A ver, ¿por qué? Porque no me parecía un político Consecuente Me parecía que sus causas para defender No eran la forma correcta De representar un hombre muy Mira, y siendo colocolino Y alguna vez compartimos este mismo estudio No tiene que ver como me cae o no Sino que con su forma Con su forma respecto a los derechos humanos Él es muy joven todavía Como para pasarse por encima Todo el dolor que sintió Mucha parte importante de nuestro pueblo Y eso se respeta La sangre en este país se respeta Creo yo Sí, bueno Aquí la estamos Aquí La sangre Esta es la sangre La sangre de los compañeros Maricela, te quiero invitar acá Te queremos agradecer Dar las gracias por haber estado en el día de hoy acá Estos son los mejores regalos que me pueden hacer ¿Electas, cierto? Sí Sí, porque Ópticas Bahía ¿En serio? Ah, se gusta Qué bueno Cuatro hombres importantes Vienen con manchas de ketchup No hay problema Sí, viene con mate Ah, yo pensé que era sangre Mientras te los pruebas Mientras te los pruebas ¿Cuál va a ser el impronta De tu diputación? ¿Cuáles son tus temas? De tu diputación Mi tema más importante Y eso tú lo sabías El vuelco que le doy a las comunicaciones Tiene que ver con la salud Y con los niños Con la salud Y la utilización de la salud Sin duda Pero créeme que como siendo minoría Porque soy minoría absoluta Soy la única progresista Y en la historia del progresismo En la primera diputada Creo que también hay que tomar en cuenta eso Creo que el deporte Creo que la cultura Son temas que no se pueden dejar de lado Y vamos a estar ahí Pero la salud va a ser una de mis banderas importantes La asamblea constituyente Y todo lo que ha quedado pendiente Y una de las luchas más importantes Va a ser sin duda Quien sea presidente No echar para atrás este país Y por sobre todo lo que hemos logrado El aborto en tres causarle Echarlo para atrás Es faltarle el respeto A todas las que hemos luchado Durante tantos años Señoras y señores La diputada electa Maricela Santibáñez El 11 de marzo Llega al Congreso Bajo los colores Las banderas del PRO Maricela te damos las gracias Por haber estado acá el día de hoy Que te vaya muy bien Muchas gracias por estar por nosotros Hoy día Estamos decidiendo el programa En este momento Se acaba Fea Latitud A través de las pantallas De Día X Mañana a las 11 y media De la noche Otro capítulo más Muchas gracias por estar ahí Por sus mensajes En el closet Ah perdón En el closet En el closet En el lunes Muchas gracias Chau 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 Chau